¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Este video es un video de uñas La verdad es que lo voy a hacer medio romanticón, por decirlo así, porque ya estamos prontas al día de los enamorados Ya les voy a mostrar un poco qué es lo que voy a utilizar En este caso no voy a utilizar mis uñas porque yo ya tengo un look que me lo hice hace un par de días y todavía está intacto así que no me lo quiero sacar Voy a utilizar una uña postiza, ya, de tono base, voy a utilizar de Jordana, el color 839, se llama Pink Bunny, es un rosado Barbie bien bonito Voy a utilizar también de la marca Kiko, el color 293, se está viendo azul en la pantalla chiquillas, pero es mucho, 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 mucho moradito Más morado de lo que se ve, ya, se está viendo como un azul rey, pero la verdad es un morado bien bonito Ya, y este se lo pueden conseguir con la Isabel de Maquillaje Nova Color Voy a utilizar también un nylon pen, como se llaman, ya, que tiene punta metálica y tiene pincel Ya, este es un color, es el color 34, un color azulito tirando a Calypso Ya, este se lo compré a la Katy de Darman Nails, así que cualquier consulta a ella Voy a utilizar unas cintas de decoración, esta es un tono plateado holográfico, ya, y ahí creo que se puede apreciar súper bien Ya, que da un montón de tonos hermosos, ya, voy a estarla utilizando también, en caso que la necesiten, la Katy las tiene Ya, no manejo los precios, pero cualquier consulta a la Katy por inbox Voy a utilizar unas tijeras, el Quick Shine Top Coat de Jordana Mi dedito de práctica con mi uña, que ya está aplicada con dos capas del color rosa Y voy a utilizar un trocito de masking tape, creo que se llama Y Lo voy a aplicar ahí Porque solo en esa porción que quedó, voy a aplicar el color moradito de Kiko Entonces, esmaltamos Tratando de que los bordes queden Súper, súper bien pegaditos, espero que no Que no haya fallado En eso Ya, porque estoy igual en una posición como complica Tengo la cámara aquí entremedio, entonces estoy trabajando con una mano al lado de la cámara Ya Hay que esperar un ratito Y Retiramos con harta subida Ahí nos quedó Ya, el efecto que yo quería Ahora lo que voy a hacer Es esperar un ratito Que se seque bien El color morado Y seguimos con el video Así que, espérenme un cachito Ya chiquilla, se secó Y lo que voy a hacer Es aplicar La cinta Ya, esta es una petición de la Claudia Que no sabía como se ocupaban Ya, entonces vamos a toquecitos Pegando bien La cintita Y cortando El exente Ahí está Ahí está La cintita es súper fácil Ya Puedes aplicar Una o dos Yo en este caso Voy a aplicar Dos La otra La voy a aplicar Un poquito más abajo Ya Entonces Voy a cortar Voy a cortar Voy a cortar el excedente Y Corto el excedente de ahí Y ahí está Creo que se ve Bastante bien El efecto Ahí está Como ves Claudita A ti te estoy hablando Es súper fácil Ya Puedes hacer también Una Una manicure Francesa Como la que tengo yo Por ejemplo Y aplicar aquí En el borde En este caso Por ejemplo A mí me convendría Una doradita Para seguir la combinación Del animal print Que llevo De De francesa Ya Es súper fácil Súper súper fácil Con una tijera Con Bien Bien delgadita Ya Vean la mía Es bien delgadita La compré en el DBS Por si acaso Ya venían dos Venía esta que es curva Y venía otra que es lisa Me salieron las dos Como por 990 pesos 1.990 O algo por el estilo Ya Entonces Ahora lo que yo quiero hacer Es que voy a A utilizar El lápiz Que le compré A la Katy Y voy a hacer Unos pequeños puntitos Ahí Ahí Y voy a hacer Un Si es que me resulta Un Corazoncito Hay que tener cuidado Con estos lápices Sí chiquilla Ya Porque De repente Son medios porfiados Y no sé si se No sé si Va a pasar ahora Pero miren Yo sin ejercer presión Miren Sin ejercer presión Está saliendo Producto Ven Miren Ya Entonces de repente Es bueno abrirlo Un poquito Y Dejarlo un ratito Ahí Como Así Como destapadito Ya Para que no siga Saliendo Producto Ya Lo volvemos a A cerrar Y ahora sí Ya Y voy a tratar Con mucho cuidadito Porque insisto La cámara la tengo En una posición Un poquito complicada Y perdón Si me muevo mucho Pero ahora voy a tratar De girarla Para que me quede Un poquito más Fácil Hacer el corazón Y Aquí Aquí Y ahí Hago Otro corazón Más pequeñito Ya Espero que se vea bien Ahora simplemente Hay que dejar secar Para yo poder aplicar Un top coat Así que Esperenme un cachito Ya chiquilla Una vez Seco El El Lápiz celeste Lo que vamos a hacer Va a ser Aplicar Una cantidad generosa De Top coat Para proteger El 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 diseño Y ahí estaría Diseño terminado Ya Espero que les guste Súper fácil La verdad es que yo usé Estos tonos Pero lo puedo Ocupar Con Una infinidad De tonos Como siempre Aquí los tonos Los eligen Ustedes Ya Yo simplemente Doy Una idea De lo que se podría hacer Ya Les mando un besito A todas Muchas gracias A las que se han suscrito Últimamente al canal Y Napos Claudita Aquí está Utilice la cinta Espero que te haya Te haya servido Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau